Él lo sabe, ella lo sabe, y tú lo sabes, todos lo saben ya, y así se esparce, no se detiene, agarra vuelo, lo cubre todo y más. Él lo sabe, ella lo sabe, y tú lo sabes, todos lo saben ya, y así se esparce, no se detiene, agarra vuelo, lo cubre todo y más. Es una cosa de tamaño sin igual, anda suelta, nadie la puede parar No busca el bien, ni busca el mal, solo crece, 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 crece más Es tan gigante que no se ve, ya no se sabe, está o se fue Es tan gigante que no se ve, ya no se sabe, está o se fue Él lo tiene, ella lo tiene, y tú lo tienes, todos lo tienen ya Y así se esparce, no se detiene, agarra vuelo, lo cubre todo y más No tiene raza, ni forma concreta, lo que pasa es que siempre está En algún lugar, en todo hogar, puedes mirarlo, pero no verlo Se parece a, tiene forma de, su color es él, su olor es muy No es así, ni es asá, solo crece, 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 crece más Él lo cree, ella lo cree, y tú lo crees, todos lo creen ya Y así se esparce, no se detiene, agarra vuelo Él lo cree, ella lo cree, y tú lo crees, todos lo creen ya Y así se esparce, no se detiene, agarra vuelo, lo cubre todo y más Él lo quiere, ella lo quiere, y tú lo quieres, todos lo creen ya Y así se esparce, no se detiene, agarra vuelo, lo cubre todo y más Él lo cree, ella lo quiere, y tú lo quieres, todos lo creen ya Y así se esparce, no se detiene, agarra vuelo, lo cubre todo y más No se saben, de dónde vendrán Él lo cree, ella lo quiere, y tú lo quieres Y así se esparce, no se detiene, agarra vuelo